Solo estoy Yo perdí Todo por lo que yo soñé Todo como un rayo fugaz Te lo debo a ti Llevo Una espina clavada Dentro de mi corazón Al recordarte a ti Nunca más Volveré a enamorarme Pues mi fuente ya se agotó Al bebértela tú Suena ya Mi guitarra Quiero rayar Me acompaña en la oscuridad Me consuela en mi ansiedad ¿Cómo quieres Que yo te perdone a ti Después de vender mi amor Dejándolo morir? Llevo Una espina clavada Dentro de mi corazón Al recordarte a ti Nunca más Volveré a enamorarme Pues mi fuente Ya se agotó Al beber La espina clavada La espina clavada La espina clavada De que ver de mí Y ya se agotó Dime espina clavada dentro de mi corazón, al recordarte a ti. Nunca más volveré a enamorarme, pues mi fuente ya se agotó, al beber del ator. Gracias por ver el video.